Belinda y Cristian Nodal siguen causando furor en redes sociales, y es que ante el revuelo que han causado, recientemente se dio a conocer lo que un exnovio de Belinda opinaba acerca de este nuevo romance. Esta expareja de Belinda también le mandó un mensaje a Cristian Nodal, no te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La verdad es que todos estábamos esperando que el que opinara acerca de esta nueva relación fuera Lupillo Rivera. Pero realmente, ¿quién reaccionó a este nuevo amorío? Fue el cirujano plástico Ventalei, el cual a pesar de que tuvo un romance bastante secreto con Belinda, claro que se dio a conocer en redes sociales, y en esta ocasión él quiso dar su opinión acerca del romance que están viviendo los coaches de La Voz México. En una entrevista para el programa Al Rojo Vivo, este doctor platicó si extraña o no a Belinda. Durante el tiempo que ellos estuvieron juntos, como que su relación no salió del todo bien. Esto después de que el médico publicara unas fotos con Belinda, a través de su cuenta de Instagram, en donde aparecía, dándose unos tremendos besos con la cantante. Al parecer esto no lo tenía planeado Belinda, y a los pocos minutos se eliminaron por completo esas fotos. Al inicio de esta entrevista Ventalei mencionó, No sé mucho de ellos, y tampoco sé mucho acerca de él. He escuchado que él tiene muy buena reputación con la gente, así que su relación debe ser muy especial. Para que estén hablando de ello. Nosotros hemos visto que esta relación ha sido extremadamente pública, cosa que Belinda nunca había hecho antes. Y acerca de esto Ventalei mencionó, Bueno, pero ella es una actriz y cantante, y a veces sus vidas son como novelas. La mayoría de las veces en las cuales Belinda se encuentra en una relación, guarda completo secreto acerca de ellas. Y ya es hasta que casi casi terminan, que por alguna u otra razón salen a la luz. Precisamente un ejemplo claro de esto, es la relación que tuvo con este cirujano. Del cual por cierto, aseguran, su relación terminó gracias a que él publicó esas fotos con Belinda. Ya que dicen que él las publicó sin autorización de ella. Cosa que enfadó demasiado a la cantante. Yo no sé, pero una de las cosas que más nos cala cuando de repente terminamos alguna relación, es que le echen más limón a la herida. Y en este caso le preguntaron a Ventalei, que si él extrañaba a Belinda. Y esto fue lo que él respondió. No, cero. Extraño más a las hamburguesas. Porque ahorita estoy a dieta. Alguien por favor invítele una buena hamburguesa a este hombre. Se lo merece. Qué buena respuesta. Dígale ardido, dolido, extrañado, feliz, lo que sea. A mí me encantó esa respuesta. Ventalei, si estás viendo este video, vamos, yo te invito a la hamburguesa con mucho gusto. De igual manera, en esta entrevista le preguntaron al cirujano, que si acaso él extrañaba lo vivido con Belinda. Ya que a pesar de que nosotros supimos muy poco de esa relación, se dice que sí duraron al menos un año, un año y medio. Por lo que por supuesto vivieron muchas experiencias juntos. Y sobre esto Ventalei mencionó. Me he equivocado muchas veces en mi vida. Con relaciones, con trabajo. Pero nunca me arrepiento de nada. Porque siempre estoy aprendiendo y cambiando. En esa relación lo que yo aprendí, a veces cuando te enamoras de alguien, no puedes ver. Aquí una cosa que como que medio no le creo a Ventalei. Es que en esta entrevista dijo que hace mucho tiempo no tiene comunicación con Belinda. Pero vale la pena recordar que su relación terminó apenas en 2019. Y así que diga, ya pasó muchísimo tiempo de ese año, pues la verdad es que no. Él aseguró que después de terminada la relación, hubo un poquito de comunicación. Pero pues que tan poquita puede ser. Hay que recordar que de hecho muchos rumores apuntaban a que fue este mismo cirujano. El que le hizo una que otra intervención física a Belinda. A pesar de que ella las ha negado rotundamente. Pero bueno, vale la pena ver una fotografía de Belinda antes y después. ¿Tú qué opinas? Para finalizar con esta entrevista, este cirujano le quiso mandar un consejo a Cristian Odal. Y a pesar de que tal cual no dijo su nombre, indirectamente como que sí era para él, ya que mencionó. A cualquier hombre exitoso y joven, yo diría que deben disfrutar sus salidas y no tener prisa en hacer algo con las relaciones. Pero yo nunca escuché a mis padres. A veces ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Y ese es el único consejo que tengo para él. Ya sabes ese típico sexto sentido que tienen los papás. Siempre le atinan a las relaciones. Así que en cuanto te digan mi hijito, mi hijita, ese no me agrada para ti. Hazles caso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de la entrevista que dio el exnovio de Belinda, Ventalei? ¿Crees que ahora este cirujano dé más información acerca de su relación que tuvo con Belinda? ¿Crees que Belinda salga a decir algo después de esta entrevista? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.